¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quién te habla? Te ando extrañando Te sigo buscando Te quiero ver Simplemente Quiero saber que estés bien Bien ¿Cuántas veces te he dicho lo que he callado? ¿Cuántas veces te he pedido que estés a mi lado? Con tantas ganas que tengo Por estar contigo Todo esto me está matando Quédate conmigo Yo te he dicho Es mejor estar solo que llorar por lo mismo Pensándote me tiene en el abismo En el olvido y sigo Son cosas de destino Que se puede hacer si tú no estás aquí Mi amor por ti Yo llegaría al fin sin tener lugar en tu corazón Yo te quiero Te adoro Y te amo un montón Con toda esta presión que siento yo Ya no aguanto más Quiero dejarte amarte No puedo Pero seguiré pa' adelante Con tantas ganas de besarte Te digo bebé Que me lo robaste Y en serio Por ti yo me muero Y te estoy haciendo bien sincero Si te muero Si no estás aquí Sabes que yo no puedo vivir sin ti Amor Si tú no estás aquí Quisiera estar contigo y tenerte aquí Me muero Si no estás aquí Sabes que yo no puedo vivir sin ti Amor Si tú no estás aquí Quisiera estar contigo y tenerte aquí Bebé Eres mi chica atrevida Que cuando te veo me deja sin vida Con la ilusión de estar contigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo me inspiro Te canto una canción y no respiro Y tu aliento Una emoción como un suspiro Donde te está que la ando esperando Mami no estripeando Yo a ti te amo CJ It's been an explainer What I've been doing is life Still have faith That's what keeps me alive The truth is inevitable Stays on my mind Still going forward Time to live it right You're good on my mind It's like turning down a fight Just give me 30 minutes Best time of your life And keep it going And you still going Thoughts about you Is gonna keep me flowing Just give me one more chance And let me really show it If I let you down It's time to get going Girl It's time to get going Girl It's time to get going Me muero si no estás aquí Sabes que yo no puedo vivir sin ti Amor Si tú no estás aquí Quisiera estar contigo y tenerte aquí Me muero si no estás aquí Sabes que yo no puedo vivir sin ti Amor Si tú no estás aquí Quisiera estar contigo y tenerte aquí Que yo puedo vivir sin ti J.C.Water C.J. Brings K.L.K.